He dejado mi casa Me persiguen y no sé qué me pasa Sin pasaporte y sin visa voy Navego contra la corriente y la brisa Y si llego a la ribera Tendré la espalda mojada y la estera Tú serás mi refugio Qué larga y triste que es esta quimera Espérame La vida fue muy dura y al otro lado Te llegaré No pienses que te olvidaba Desesperes, no Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Lo he pasado mal Y si me alcanza el afero Recuérdame cómo he sido en la lucha Que he sido bravo y sincero Por favor, quédate tú con mi sombrero Espérame Espérame La vida fue muy dura y al otro lado Te llegaré Que llegaré No pienses que te olvidaba Desesperes, no Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero No hay mucho dinero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Si algo me pasa no olvides Mi estrella no es de este mundo de vivos Pero la causa te digo Si algo me pasa no es de este mundo de vivos Existe siempre Donde hay un amigo Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Voy cruzando el río Sabes que te quiero Me muero No hay mucho dinero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Lo he pasado mal Tú me quieres Yo te quiero Tú me quieres Yo te quiero No hay dinero Voy cruzando el río Sabes que te quiero Sabes que te quiero No hay mucho dinero Lo he pasado mal No hay muchas cosas No hay mucho dinero No hay mucho dinero No hay mucho dinero No hay mucho dinero Tú me tienes Deja Gracias.